A ver, perfecto, parece que ya estamos en directo. Muy buenas a todos, estáis en el mundo de Werti, estamos con Dionisio para la siguiente ronda de preguntas sobre HeroQuest 25 aniversario y tenemos hoy un invitado muy especial, Rorkor de Forja y Desband. Hola, buenas Dionisio, Rorkor. Buenas. Muy buenas, Werti, un placer estar aquí contigo en el canal del mundo de Werti, yo como muchos sabéis soy Rorkor de Forja y Desband, así que si queréis también podéis pasaros por ahí porque vamos a seguir haciendo cosas por HeroQuest y sobre todo, hombre Dionisio, qué alegría verte, cuánto tiempo sin vernos, Werti. Te parece ya un día de la marmuta. Bueno, gente, pues aquí vamos a tener una entrevista muy, muy, muy intensa, yo me he cogido, a ver sé, una bebida energética para poder aguantarla, me la voy a abrir ahora mismo porque esto promete ser realmente intenso, bueno, me la abriré si puedo. Ahora. Vale, haremos como en la entrevista anterior, aquí el entrevistador invitado, Rorkor, será el que reemplace a Harget en la lectura de las preguntas. Bueno, no nos andemos con más preámbulos, dime, suelta la primera. La primera, yo creo que la más interesante, que por lo menos a mí como jugador me interesa y supongo que a ti también, Werti, por el papel que nos tocará interpretar, es la siguiente. ¿Qué mecanismos adicionales Dionisio tiene malvado brujo para que sea más divertido respecto al juego clásico? Perdona, pero que te escucho un pelín rarillo. ¿Qué mecanismos adicionales tengo pensado para meter? ¿Qué mecanismos adicionales tiene el juego para que las partidas sean más divertidas para el malvado brujo respecto al juego clásico? Ah, para el malvado brujo, te lo he entendido, para el malvado brujo. Uy, digo, obvio. El malvado brujo. Eso es una... Eh, y se acopla. Uy. Y se acopla, pero eso era por lo que no... Ahora lo escucháis vosotros también. Sí, el móvil que tiene que estar cerca de alguno de los altavoces, y eso es lo que pasa. Micrófono de los altavoces. Ya está, era yo. Culpable. Que me estaban llamando mis padres, pero adelante, adelante, sigamos. Que tengo muchas ganas de oír esta respuesta. Joder, pues yo también. ¿Por qué? No, no. A ver, en concreto, ¿cómo en qué, por ejemplo? Es decir, para el grupo has dicho... Perdón, para el brujo has dicho, no para el malvado grupo, ¿no? Para el malvado brujo. Para el director del juego. Para el máster. El malvado grupo me había encantado. Y digo, ostras, el malvado grupo. Eso mola. Eso mola. A ver, los mecanismos que están a su alcance son, primero, por ejemplo, hacía voto pronto, porque gracias por darme las preguntas sin anestesia ni nada y sin ponerla, para no preparármela. A ver, hacía voto pronto. Disfruta de antagonistas, en el sentido de que no son simplemente sicarios, no son simplemente grupos de los malvados, por así decir, que son todos genéricos. Disfruta de antihéroes, vamos a llamarlo así, o antagonistas, que es el nombre que va en el reglamento. Y esos antagonistas tienen fichas de juego, tienen poderes especiales y pueden tener hasta grupos especiales de hechizos. Lo cual equilibra, de alguna manera. No estamos hablando como en el mundo de los videojuegos de monstruos o grandes enemigos de final de fase. No, no es eso. En cualquier momento te pueden aparecer. Eso de entrada, que tenga así ahora voto pronto como lo más equilibrador. Luego tiene a su disposición una serie de cartas funestas, que también es lo contrario a las cartas heroicas que disponen los héroes para representar parte de la experiencia que hayan ido teniendo y parte de esas subidas de nivel, que no son subidas de nivel, pero de alguna manera son niveles de experiencia. Entonces, con esas cartas funestas, el madus, el malvado brujo, el director de juego, el narrador, pues lo que te pondrá es de elementos que simplemente equilibren. ¿Alguna otra sorpresa? Pues hombre, sí. Desde el momento que, por ejemplo, tiene a su disposición el ubicar los personajes, no de manera fija, aparece un... todo el mundo va a leer el libro de aventuras. Entonces, si sabes dónde va a estar cada monstruo, en qué sitio, en cada habitación, en qué sitio colocado, igual que las trampas, pues no tendría chicha, porque ya lo sabes. Entonces, de entrada y de base ya, es el director de juego, el narrador, el madus, el malvado brujo, el que va a situar, no de manera aleatoria, pero sí a su parecer, distintos monstruos, distintas trampas, incluso hasta el nivel de trampas, puede ser aleatorio. Y no solo eso, sino que incluso puede haber también de manera aleatoria algún suceso, que bueno, que también le dé algo de chicha. Una de las cosas que no tiene por qué, pero que puede aparecer, no en todas, es que también, lo que pasa es que eso es ya un poco complicado de explicarlo ahora, y me gustaría explicarlo en otro momento, cuando se terminen todas las aventuras. Y son los objetivos que tiene el... Los objetivos a largo plazo, o sea, los objetivos estratégicos que realmente tiene el director de juego. El director de juego, aparte de lo que es cada aventura, que si quieres es la parte táctica, tiene, dentro del arco argumental, tiene una serie de objetivos a los cuales va a atender a él, ¿no? Sobre todo intentar conseguir para que el final de la campaña tenga un resultado de otro. Y la verdad que eso, espero no revelarlo, porque eso realmente es una de las gracias que tiene el hecho de que las aventuras sean a modo de elige tu propia aventura, que estén interconectadas y que realmente todo el arco narrativo sea una historia. No simplemente, venga, vamos a jugar, vamos a reventar este niño, vamos a reventar este niño. No, no, eso es eso. Entonces, dejadme que esa otra parte me la guarde de momento, ¿vale? No sé si se me olvida algo, seguro que se me olvida algo, ¿eh? Os lo digo por eso, es decir, esta mañana es muy particular y... Y si me veis un poco espeso, discúlpádmelo. No te preocupes. Entonces entiendo que a nivel de rejugabilidad del juego, también habrá muchas herramientas de cara al Dungeon Master, al director de juego, al malvado brujo, como queramos llamar, para hacer que jugar otra vez una misma partida sea, bueno, igualmente una experiencia nueva, ¿no? Claro, es más, mira, por ejemplo, una de las cosas al hacer las aventuras era y si no conseguimos los objetivos, ¿podríamos como grupo volver a intentarlo? ¿Un nuevo asalto? Pues sí. Otras no, porque evidentemente tienes una, por así decir, una ventana de oportunidad que se te abre para realizarla. Si no la aprovechas, bien porque no la hayas conseguido o bien porque no la hayas elegido, esa aventura pasa. Pero en otros casos no, es decir, está permanente y puedes volver a intentar asaltar, por así decir, esa aventura, intentar realizarla. Evidentemente, están de alerta, están sobre alerta, con lo cual no será tan fácil, pero podría volver a intentarlo. A mí la pregunta que se me viene a la cabeza con la opción que estás planteando es ¿cómo puede controlar el malvado brujo donde ha colocado cada una de las trampas en el libro de misiones? Porque si da la opción, se supone que no está dibujada. Entonces, ¿qué herramientas tiene él para decir, bueno, coloco aquí una o coloco aquí otra para tenerlo controlado? O más bien coge un puñado de trampas, las pone detrás del monitor y esas las que él puede colocar conforme él quiera en el tablero sin previo aviso, sin tener ninguna pre-planificación. Genial. Se puede hacer como tú has dicho el último, deja de ser algo... Jesús. Gracias. Ya me he ido para que no se haya como eso. No, aquí, perdonad si hay ruido, pero dentro, vamos, dentro no, dentro de un rato terminarán, pero igual puede ser una talada o puede ser una... O, en fin, o premelo, lo que sea. Que me disperso. Perdón, dale. Era... ¿Qué herramientas tengo para controlar las trampas y eso cambia las aventuras? Eso, ¿habrá un librito, será con adhesivos en plan stick stack para que metamos las trampas donde queramos? El móvil. No creo. Con el móvil. Anda. Con el móvil. Puedes todas las aventuras, porque estará disponible en la PC en la cual puedes ver todas las aventuras, incluso, además crearlas, pero sobre todo en la aventura lo que podrás es decir, mira, lo coloco aquí, 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 pum, está, vale. Eso es como lo vamos a jugar. Y también por eso habrá algunos elementos aleatorios, sí, ya sé que es un poco... A mí me encantan los bolis, tengo uno en la mano, y me encantan los papeles, chichos rodeados de papeles, pero es verdad que esto lo llevamos todos los días, en fin, ¿no? Y por qué no meterlo como elemento de juego. Ostras, esto es un bombazo, ¿eh? Los 28 espectadores que tenemos ahora mismo en directo deben estar alucinando con este anuncio. Incluir la tecnología móvil en la experiencia del juego es, bueno, no sé si todo un bombazo, supongo que ya poco a poco se está empezando a hacer, pero es una... Sí, sí, es una pasada. A mí me parece con la experiencia del juego algo muy acertado. Date cuenta que desde el momento que ha aparecido el móvil, perdona, que te he cortado, desde el momento que ha aparecido el móvil en nuestras vidas, empezamos a hacer, digamos que es el inicio de ser cibernético, porque va encima, ¿no? Es una extensión más de nosotros, entonces, ¿por qué no? Perdona, que te había cortado. No, no, simplemente eso, que es curioso saber que de... Vamos a crear una aplicación para PC, para editar los mapas y facilitar ese trabajo al master, hemos pasado el PC, cogemos el móvil y hacemos una herramienta ininteractiva con el juego, o sea que es un paso un poquito más allá. La verdad es que mola esa evolución. A mí me apetecía, y sobre todo al que la está haciendo más, que es el que me ha estado en el cojote para hacerlo. Pues vamos con la siguiente, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Vamos a ver, vamos a coger... Vamos a empezar con una, ya que hemos empezado con una bastante dura, vamos a coger una más flojita, ¿vale? La viscosidad del abismo, Dionisio. ¿Qué es exactamente? ¿Es una viscosidad como se rumorea? Bueno, una viscosa. Sí, es tan viscosa como se rumorea, me parece que es bueno. Es tan viscosa. Las carcajadas que hubo cuando se la primera vez se tradujo al inglés, porque por lo visto la viscosidad del abismo tenía un doble sentido que, en fin, que no tiene para nosotros, ¿no? Pero bueno, es león de... En términos de juego se representa con una peana, de la cual hay disponibles cuatro tentáculos, que nadie espere un mega calamar o un mega zulto, porque al igual que con las no arañas, habrá elementos tocados, si tú tienes un enorme tentáculo y los tentáculos tienen cada uno de ellos, porque le da un viaje al micro, y cada uno de ellos tiene una púa y luego además se remata el tentáculo con un garfio y además tiene anillado distintos segmentos y postrosos, pues, ¿de qué animal es? Da igual, es de una viscosidad del abismo. Todavía está por ser descubierta. Y eso es lo que significa, o sea, peana, cuatro grandes tentáculos, cuatro posibilidades de ataque, básicamente, que es lo que viene a representar. Y un dolor, porque eso, por ejemplo, es un elemento, en gran medida será aleatorio. Y según lo que se haga, pues, aparecerá uno. Ostras, pues este bicho me suena, ¿eh? A todos los que sean fans del manga y el anime, a lo mejor les sonarán los Rupert de Gigamage Tower. A mí me suena un montón a eso. Estoy intentando buscar una imagen ahora mismo para compartirla, a ver si por ahí van los tiros. A ti, a ti, Rupert, que te parece el tema. A mí el tema de que pueda tener, bueno, ya cuatro tentáculos, cuatro ataques, eso quiere decir que, aunque estén a figurar en una casilla central, su alcance será un poquito más allá, ¿no? Exacto, dos casillas, básicamente, sin contar la suya. Exacto. Eso es, pues, el problema no es, por ejemplo, que te haga daño. El problema es, por ejemplo, que te atrape y te lleve al fondo. Vale, es decir, determinado resultado en la tirada, que gracias a Dios el tema de los éxitos críticos, pues permite situaciones como esa. Mira qué raro, han salido cuatro resultados de... raro, por decir algo, ¿eh? Decirlo porque se ha determinado de otra manera, pero con determinada cantidad de éxitos críticos de ataque, te enreda. Si en el siguiente no te liberas, para adentro. Claro. Adiós, adiós, adiós. Mirad, mirad, acabo de encontrar la imagen del Rupert. Esto es lo que yo decía. Hombre, eh... Superdesarrollado, digievolucionado, como se diga, porque bueno... A mí se me viene un poquito más la idea del señor del anillo, Moria, el guardián de Moria, y se me viene más esa imagen a la cabeza, y por lo tanto, si hubiera, como sabemos, va a haber habitaciones inundadas, va a haber pasillos inundados, va a haber esas cosas. Habrá zona de agua quizás que no sea inalcanzable, como con casillas, porque será muy profundo, o los héroes no podrán aventurarse ahí dentro. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta criatura tendría el alcance de atacar desde la casilla... a las casillas, a los héroes, y los héroes solo poder atacarla a ella con ataque a distancia. No te he entendido muy bien. A ver, el alcance de la viscosidad son tres casillas, ¿vale?, contando la suya. Por lo tanto, no necesita contacto con peana. Si los héroes no llegan porque el suelo es infranqueable, o agua profunda, no pueden pisar, su única opción es atacar a distancia. Claro, o sea, básicamente lo que está preguntando él es si hay zonas inundadas intransitables para los personajes jugadores. Las zonas inundadas no son intransitables, lo que hacen es entorpecer el movimiento, y de adentrar de otra manera. Todo el mundo recordará de cierta edad lo que son muy viejunos. Es así el mal rollo que causó la primera vez que viste en una peli a alguien metido en un vertedero con agua por la cintura y algo que le tocaba a las piernas, ¿no? Todo el mundo sabe que es Star Wars. Entonces ese rollo es igual. Las zonas inundables se puede pasar, se puede transitar por ella, eres más torpe, eres más lento, peor, pero claro, los bichos que hay en el agua no, peor. Y evidentemente, pues, de ahí el riesgo. Bueno, yo creo que ya que ha preguntado, bueno, ha puesto en la mesa de que un héroe puede morir fácilmente cuando lo atrapan y no se suelta, puede muerir agua porque lo arrastra, yo creo que la pregunta ideal sería ¿qué sistema de muerte de los héroes se ha planteado? Es decir, ¿qué pasa contigo si en una mala decisión o decisión un ogro acaba con tu vida? ¿Dejas de jugar? ¿Empezarás en la misma mazmorra con un héroe que no haya muerto anteriormente? ¿Comenzarás ya en la siguiente aventura? A ver, para decirlo suave y sin susto, porque todo el mundo le coge mucho cariño a sus héroes. Muerte es muerto. ¿Vale? En vidas infinitas, revivo, reaparezco, los videojuegos. Evidentemente, si alguien lo quiere tunear y hacer, es su juego, es su elección. Pero no está planteada. Sí, está planteada realmente para que si te fumigan, te lo fumigan. Hay que ser cauto, hay que ser prudente, hay que tener cuidado y no ir en plan de esto hoy yo me como todo y si no me lo como me da igual porque vuelvo a aparecer mágicamente por aquí. ¡Fum! Y aparezco y vuelvo a estar otra vez. No, no. Si te lo fumigan, te lo fumigan. ¿Qué pasa si llegas a cero? Evidentemente, hay una posibilidad de revivirte porque realmente lo que caes es una especie de incociente y herido muy grave. Es en menos uno, menos dos, menos tres, menos dos. Pero es en los negativos donde realmente tu personaje empieza a morir. Puedes recibir un impacto que te deje en puntos negativos de vida. Esa es la parte chunga. El cero evidentemente te caes, quedas completamente inconsciente y evidentemente eres transportable, recuperable, sanable, como ya se verá en la tabla que sea correspondiente y entonces se verá que ese colaste deja que, como te afecta, ¿cuánto tiempo puedes sin ir de aventura? Porque, no, yo estoy perfecto. No, no, pero si llevas la pierna colgando. No, 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 yo estoy perfecto. Bueno, pues ese tipo de cosas pasará. O sea, por ejemplo, para que sea todavía más claro, porque no deja de ser ahora mismo lo que digo muy difuso hasta que no lo leáis. Si se coge, por ejemplo, en negativo evidentemente hay una serie de turnos en los cuales a partir de ahí ya no eres recuperable. Ni por hechizo, ni por nada. O sea, irrecuperable, ¿vale? No reanimable, no... por así decirlo. Pero otra cosa pasa también. Aunque caigas inconsciente con cero puntos de vida, incluso aunque caigas inconsciente por efecto de alguna otra cosa, si estás tumbado boca abajo en el suelo sin gran inconsciencia de tu personaje, cualquier ataque que te realice un enemigo en contacto físico, o sea, peana con peana, es éxito asegurado. Cualquier impacto, ¿eh? Me refiero a ese éxito asegurado y sobre todo es eliminación segura. O sea, te acaba de degollar. Punto. Sé que suena así muy tajante, pero es que es intentar dar un puntito de... no de realismo, porque es un juego, pero sí de... en fin, sabéis a lo que te estoy refiriendo, ¿no? Es que sé que es muy duro de decir. Sí, sí, es más. No, no, además, a ver, quiero decir, aquí se ven unas reminiscencias muy roleras, ¿no? Yo oigo lo que me estás comentando y pienso enseguida en el antiguo Role Master, El Señor de los Anillos, sistemas como GURBS, por ejemplo, o Dungeons & Dragons, en el que es exactamente igual. Tus puntos de vida son el margen hasta la inconsciencia y después los negativos, el rango de negativos, es lo que determina, ¿no? y la gravedad y si llega a morir o sufre secuelas. Incluso lo que me comentas, incluso lo que me comentas de que el personaje puede ser irrecuperable a partir de una serie de turnos, me parece muy bien como forma de representar el desangramiento o el colapso nervioso que puede suponer sufrir ciertas heridas. Claro, o sea, imagínate, tu grupo te debe, bueno, estás inconsciente, no te preocupes, ya no lo ha matado todo, vamos a ir a saquear, vamos a ir, no, no, tío, atendedme, que esto es muy mal, esto es muy mal. Yo lo veo un poquito en plan del juego cuando, a ver cómo lo digo, cuando estábamos jugando una partida, el jugador que te cae gordo, el máster tiene sus herramientas para quitarlo un poco porque está haciendo mucho el cafre, puede matarlo si quiere, si quiere puede coger la criatura y dedicarle a atacar a otro, pero si quiere se centra y lo degolla. Y aparte, por otro lado, si alguno de los jugadores está hasta el gorro de su compañero, no, no, te queda ahí, te desangra, yo me voy a buscar tesoro, que eso tendrá sus futuras aventuras, pues sus consecuencias en el grupo de amigos como siempre ha tenido. Yo lo sé, yo he vivido en mis propias carnes esa actitud de no voy a usar la varita curativa porque tiene muy pocas cargas, que me van a matar, que me van a matar, no la voy a usar todavía, espérate, le meto un crítico y el crítico no era que me hiera, es que me reventó. Y ahí ya, por mucha varita que tuviera, no sirvió. Por lo tanto, vería interesante el tema de cómo tenéis planteado el funcionamiento de la magia curativa y las cuestiones, cómo funcionan. Estaba a punto de preguntar lo mismo, a ver si había también algún hechizo de resucitar por ahí. Un segundito, antes de seguir con eso, se quitó una regla de las básicas que se llama aplastamiento, ¿vale? Cuando recibes un impacto que sea, que equivalga, vamos, que te pongan negativo, igual que los puntos que tienes en positivo de vida, literalmente te han hecho papilla, o sea, ese aplastamiento, ¿vale? Puede haber enemigos que sean capaces de dirigirte tanto daño como para simplemente convertirte en una culpa aplastada, eso evidentemente no es recuperable, por nada, por nada. Ya no es magia, eso ya sería un milagro. Entonces, no... Y la otra cosa, perdón, antes de seguir con eso, una de las... Eso ni siquiera se ha metido en las reglas heroicas, ¿vale? En las avanzadas, por así decir. Una cosa, bueno, si queréis la digo, espérame decirme, o el... No, no pongo. Una cosa que el... que me hubiera gustado hacer hace tiempo, pero no he podido, bueno, hace tiempo no he hecho fuego, sino con otra cosa, si alguien lo quiere hacer para HeroQuest, me encantado, lo lanzo, a ver si alguien lo quiere realizar, ya está. Me encantaría ver un sitio, una página, en la cual fuera un cementerio, ¿vale? De personajes, en el cual pudieras visitar las lápidas e ir poniendo personajes de caiga, poner amablemente una ilustración recordatoria, aquí ya hace el enano, papá, papá, todo ha muerto, en desgraciadas circunstancias porque sus compañeros o lo que sea, ¿no? Es decir, y poder ir visitando ese del interior de personajes caídos. No todos les tenemos mucho cariño, porque no... Pero en fin, vamos a cerrar ese paréntesis de ida de hoy. Mira, la regla está... ¿Es cómo? La regla de aplastamiento que comentabas antes me recuerda un montón al sistema GURPS de Rol, es esclavada, hay una regla muy parecida, siempre me ha parecido muy, muy lógica. Pero bueno, estábamos preguntando, me parece que Rol, que ha comentado el tema de qué posibilidades de recuperación de vida habrá a disposición de los jugadores. Hechizos, pociones, tal vez algún palata holy con algún pedazo de hechizo de resurrección, ¿qué herramientas habrá para evitar esa nefasta situación? Realmente no hay ninguna resurrección, o sea, una vez finiquitada, finiquitada, lo que sí que hay es pocimas fuerzas de salud, por así decir, hay pocimas que no alcecen y que recuperan puntos de vida, hay hechizos que, si hay otro truco y de mala memoria, hechizos que también te pueden evidentemente recuperar, reforzar los puntos de vida, incluso algunos hasta aumentar, otros que te libran de la inconsciencia, pero resucitar, resucitar como tal no hay ninguno, no hay ninguno. Ah, entonces, con el sistema que has propuesto entonces se entiende perfectamente lo del amuleto de los jóvenes intrépidos, ahora queda totalmente claro por qué existe. Claro, literalmente, al llegar a un punto de vida automáticamente son teleportados al estudio de mentor, bueno, a lo que sería el sitio donde está su orden y de alguna manera pues ese grupo de ese personaje quedaría cubierto, ¿no? Es una regla fundamental para... Son niños que pueden llevar ese tipo de cosas, muy niños. Bueno, digamos que perder tu personaje o lo que sea siempre te da un poco de disgusto. Hay chavalines y chavalinas que lo pueden pasar más mal, entonces es preferible casi que no pasen por eso, creo. ¿Hay algún personaje que pueda curar? O sea, no me estoy refiriendo a magia, sino más bien pues vendar heridas, limpiar, cauterizar, más de ese tipo de cura, más de andar por casa que mágica o alquímica. ¿Existe algo así? Pues creo que no. Personaje como tal, personaje como tal, así algo de pronto dentro de los que se han propuesto, creo que no. Creo que no. Sí que es verdad que había una serie de cosas a disposición de la alfa que sí que hacía ese tipo de labor, pero esperame un segundito que consulte porque ya tengo, es como con el tema de las cartas, hay 180 cartas, yo tengo la cabeza que no, cuando repasamos el tema de maquetas 102, a mí me tiene el otro. Me acuerdo de las que son más simpáticas, pero un segundo, más que nada porque eso me estás diciendo, que ahora tal y como me estás diciendo, creo que no hay ninguna. Y si no hay ninguna, qué necesario sería que lo hubiera. Porque, hombre, claro, es decir, siempre hay un médico, médico, ese tipo de... Sí, pero un tema de primeros auxilios o vendaje, en plan, como hay en, no sé, me parece que Warhammer Quest o algunos otros juegos de este estilo. Sí, pero si no he entendido mal es que haya un personaje y haya... Sí, con First Aid, con la habilidad First Aid, correcto. en principio no, ninguna. En principio, espérate que yo recuerde, pero creo que no. Bueno, pues abre la lista de ideas para futuros personajes expansiones. Hombre, no, eso va a salir rapidísimamente por una razón, es decir, en este caso es una... es un... como te digo yo, es un... no es un olvido, porque no es un olvido, pero sí es una carencia, ¿vale? Mejor dicho, es decir, porque digamos que todo el mundo cuando se plantea casi algo, hace una ventura que se piensa en destrozar, acribillar de lejos, machacar con magia, no sé qué. ¿Y el botiquín? ¿Y dónde está el curador? ¿Dónde está el...? Sí, bueno, eso es como cuando te haces una... cuando haces un grupo para jugar a la llamada de Tulu y llega un momento dado en que toca coger el coche para ir a algún sitio y todos los personajes se dan cuenta que nadie se ha puesto puntos en conducción. Pues viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? En este caso, sí, pero ya te digo, realmente no hay ninguno que tenga esa especialidad, Ale, ninguno. Hay elementos que te pueden dar. De todas maneras, ya siguiendo el tema de ciertas cosas que se dicen de WhatsApp o algo del juego, como tonterías varias, pues podría decir alguien, no, no, de todo el mundo es conocido que el peroné de los zombies es muy bueno para curar puntos de salud si lo comes en caliente, ¿no? O cualquier cosa y ya te tienes ahí enrollendo a... Vete tú a saber, ¿no? No, no, todo el mundo lo sabe y si todo el mundo lo dice pues será que es verdad, ¿no? Pero yo a mí te lo sabes. No, no, no hay ninguno. Ninguno. Lo acabo de ver ahora mismo y te va. Vale. Vamos a alejar un poquito de la regla, después volveremos también al tema de reglas y a Google le parece bien porque aquí me está dejando manga ancha para la entrevista. En tema del trasfondo, ¿vale? A ver, aquí la pregunta que nos han dado es un poquito específico. ¿Cuántas páginas de reglamento, una aproximación, no tiene que ser esa, se han dedicado trasfondo que incluyen historia del mundo de Game Zone, de los personajes, de los monstruos, de las historias? Yo esta pregunta me la tomo un poquito más en el tema de qué herramientas tenemos los jugadores, los másters, que nos gusta la narrativa, ambientar un poquito para tener ese hilo conductivo del mundo para poder plantear o desarrollar nuestro mundo alrededor de una forma que mantenga la coherencia que vosotros habéis planteado inicialmente, para mantenerlo coherente. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Sabemos cómo viven los orcos? ¿Hay distintas tribus? ¿De dónde vienen los goblins? ¿Qué tierras hay? ¿De dónde viene cada héroe? ¿Si vienen de distintos territorios? ¿Qué parte del trasfondo tenemos a nuestra disposición con el Hero of Quest? A ver, hay una parte de juego que se está, hay una parte de trasfondo que se está utilizando para el juego de batallas que se va a utilizar para Hero of Quest? Es así. Y la cuestión es que la información siempre tiene que ser a ver, ¿cómo te lo digo? Vamos a trasladarnos en una, a ver, se me acolvan cosas y la boca es pequeña para decirles todas. Una de las cosas ya en torno que no te hagan votación es una de las cosas que se ha quedado por el camino y que no va a estar disponible hasta que no salga el juego poco después. Igual, si me escucho ahora el ilustrador le mete, caña, le mete prisa, pero no creo, porque eso realmente está postergado hasta para terminar una serie de cosas que necesitamos antes de meterle mano. Es un mapa de zona. aunque casi toda la aventura se desarrolla en una zona muy concreta que es descriptiva 100% la costa de las ciudades muertas y ahí todo el mundo sabe que siete son las ciudades anegadas por el agua, son siete y siete son en las que se van a desarrollar todas las aventuras. Esas siete ciudades que están en esa costa están separadas de una zona donde evidentemente vendría a ser el territorio, reino, como lo queramos llamar, porque tiene un nombre muy determinado que es la hegemonía que es el de... No he hecho nada, ¿no? No, 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 tranquilo. Perdón, que le he dado al... Es una especie de zona de territorio político que se llama Entrambos Ríos. Entrambos Ríos es una zona delimitada entre dos enormes y gigantescos ríos, uno sinuoso y otro lineal y bastante amable que desembocan en el mismo sitio. Ese territorio entre los ríos es realmente el territorio en el cual provendrán nuestros héroes, es zona de paso, pero está rodeado de un gran imperio que hay a la lejanía, que es un imperio, ¿vale? Hay determinadas zonas alrededor de montañas, sobre todo hay una zona pantanosa enorme donde vienen un montón de reinos a traer en procesión sus éxitos funerarios y a depositar sus gigantescas tumbas a modo de buques en la zona pantanosa para que se hundan poco a poco, que es una zona de intra para saquear. Y todo ese batiburrillo de cosas que les estoy contando es básicamente lo que hay es muy batiburrillo lo que les estoy contando porque ¿quedará bien el presado en el juego? No. Porque lo que se irá es dando pequeñas dosis según en qué sitio, por aventuras, por inicio, por inicio, pero no una visión entera ni una explicación ¿estáis en tal época en el año? No. Y sobre todo por una razón principal. Pongamos en la piel de alguien que viviera hace siglos ahí. Las nociones que tenía de su territorio eran lo que le contaban, lo que había visitado y poco más. Y todo era... Imaginémonos alguien en Ávila, por decir, una ciudad, ¿vale? que noción podría tener del mundo pues hace nueve, diez, doce siglos. Es decir, es lo que le contaban que había, lo que los viajeros decían que había, y algunas veces podía ser contradictorio, allí está la zona de no sé dónde, allí está el reino no sé qué, la tierra, eso. Es la misma noción que van a tener los aventureros. Por una razón, es decir, porque los aventureros ni son letratos, todos ellos, ni van a ser superinteligentes, ni sobre todo van a tener acceso y dominio a un supermegamapa en el que te venga especificado todo de cada sitio, con cada ciudad, la distancia que hay. Entonces, por eso la información será de esa manera. Y además que creo que va a ser más agradable, porque va a seguir explorando también, según lo vayan haciendo ellos. Bueno, va a ser un plan como en el libro de Jiro Cue, de Misiones Básicos de Siempre, bienvenidos jóvenes aventureros, soy mentor y bla, 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 o sea, que va a seguir esa línea y si te enteraba de que había un ser, un señor de la tierra que había secuestrado era por la misión y no porque tuviera un eso. que suponemos que pincelada de historia muy poco en el libro, casi todo se va a centrar en reglas y en el libro de Misiones, Misiones en sí, ¿no? En el libro de Misiones, Misiones en algún dato también. La idea es que dato, dato, dato a dato, dato a dato vayas conformando el mundo que rodea. Claro, o sea, que básicamente sí hay una historia formal y unificada del mundo en el que se basa el juego, pero no está expresada de forma narrativa. No. Básicamente es eso. Es perfecto. Eso también permite, a modo de Mosaic, que permite después ir colocándole piezas según nos interese y según se vayan haciendo expansiones. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, lo que tengo ganas de ver es el mapa, no te lo digo. Además, Dioniso lo sabe porque fue lo primero que le pregunté de las primeras conversaciones que tuvimos. Bueno, ¿y el mapa? Fue lo primero. Vamos a ver, ya que estamos hablando de personajes, tierra, procedencia, de cada uno, está generando muchas dudas el mago del bien y el mago del mal. La gente no tiene claro si son personajes, son héroes, si son enemigos. ¿Cómo se van a jugar esos dos personajes? No, son simplemente, perdón, uno es un héroe extra, el 16 sábado, y otro es un... Antagonista. Un antagonista, un mago del caos, exactamente, era simplemente eso. Es verdad que esa información se pasó de manera muy genérica y no... se pasó así, o sea, antagonista, mago del caos, héroe, hechicero de combate, me parece que eran un mago de combate. Esa fue la información que se pasó, se ha resumido a mago del bien, mago del mal. Uno es un hechicero de combate y otro es un hechicero de combate, no esperéis que tenga precisamente ninguna particularidad de tirita mágica o ventaja súper chachín. Yo soy más retorcido que tú, Dionisio. Yo, o sea, yo el mago del mal, el mago del bien, venga, sí, el mago blanco, ganda, aburrido. El mago del mal, yo me lo imaginaba algo así como un héroe, ¿vale? Un héroe un poquito cabroncete que llegaba el momento de si un personaje moría o no, podía pasar de salvar a ese personaje y hacer cierto conjuro y sacar una ventaja en habilidades o en fortalecerse el mismo. O sea, yo me imaginaba algo así al típico mago del mal. Esa es la idea que a mí me estaba dando. Los personajes entre las ventajas y las desventajas que tienen, ¿vale? Hay algunos que se comportan ya así, no es necesario que sean del mal. Hay un elfo, por ejemplo, que no participa en ningún combate ayudando a un compañero. Nunca. Y lo tiene como una de las características que aparece en su hoja. No les ayuda. Si están combatiendo, él se dedica a otra cosa y sin ningún otro enemigo, mira, no comparte, combate. Eso no es necesario en este malo. Vale. ¿Y si está combatiendo contra un enemigo y compañero se une, ¿qué ocurre? ¿Se va? ¿O le pega al compañero? Eso habría que verlo. Eso ya se depende de cómo lo quiera llevar cada uno, ¿no? Pero evidentemente él no comparte el combate a cada uno como lo quiera llevar. Yo en su momento lo del mago, del bien, mago del mal, incluso me planteaba que el mago del bien también podría ser un antagonista. Ya se sabe, el típico mago, entre comillas, benévolo que se alía con los enemigos porque tiene una inspiración de estar ayudando para un bien superior en los cuales en los planes los planes de los malvados resulta que le son propicios. Es el típico mago blanco o sacerdote de alto rango que al final de las aventuras te encuentras apoyando a los malvados y dices, hostia, pero si estaba aliado con esta gente desde el principio. Yo también me lo había hecho la película de que podía salir un poquito por ahí. Pero bueno, también, obviamente, está genial tener un mago extra del equipo. Básicamente, era un mago extra distinto, simplemente, a cualquier otro a modo de guiño para quien coja la edición 25, para quien coja la edición especial que no es la de fundador, que no es la... Pero para la edición especial conmemorativa el que la coja en tienda, el que la compre en tienda, la compre online, pues que pueda tener, por así decir, una cosa que no ha aparecido antes. Eso no significa que sea exclusiva, todos los componentes de un tipo, de otro, de otra, de una campaña, o lo que sea, siempre después estarán disponibles en la tienda. Pero es que lo reciben ya como regalo, como una cosa añadida extra. Oye, y una pregunta que se hace mucha gente, porque desde el principio se dice que todos los componentes de la caja básica van a estar, y supongo que de la expansión también, van a estar disponibles en tienda. Eso incluye también el material impreso, cartas, tableros, todo. Todo, todo, absolutamente todo. Te lo puedes coger en packs, en el sentido de que entiendo packs, por ejemplo, como una unidad, y coger una figura con todas sus piezas, o incluso, el ejemplo que siempre he puesto, la espada del barro de un solo, o cualquier otro elemento, o mira, si hay una cabeza suelta de un guerrero del cap, me gusta esta, y quiero esto también, porque le voy a cortar los cuernos que tiene, voy a aceptar cosas y la voy a poner en eso. Puedes comprar una cabeza suelta, y con las cartas, te puedes comprar los packs, o te puedes comprar una carta suelta. Imagínate que tienes la desgracia, claro, tienes la desgracia de que se te haya fastidiado una carta, o has roto una punta, o luego cualquier cosa, yo le tengo fuego a esta funda, le tengo a esta funda, pero se me ha fastidiado y no me gusta, no puedes comprar suelta. Es un gran detalle, la verdad, saber, no me lo esperaba, porque me parece que esto, poder comprar material impreso al detalle, me parece que no lo he visto aún en ningún sitio. Nosotros lo hacemos con las miniaturas, ahora mismo, porque tú puedes comprarte cualquier elemento, lo puedes comprar agrupado y lo puedes comprar suelto, trozo a trozo, pero cualquier cosa, en una tienda de Ganeshane, y la idea es seguir el mismo esquema de trabajo, exactamente, no puedo comprar solo la pantalla, no puedo comprar solo el libro de aventuras, no puedo, sin ningún problema, no puedo comprar un dado, porque necesito solo un dado más, no puedo eso. Os vais a volver locos para manejar tantas referencias. Ya, ya manejamos muchas, lo único que es seguir el mismo esquema de trabajo, gracias a Dios lo hace toda la tienda online, salvo un paquetaje. De aquí un abrazo, un abrazo muy fuerte a Isabel y a Cristina por el trabajo que hacen, ni acierto, cualquiera que quiera, pueden comprar cualquier pieza que les interese, suelta y hacer su propia combinación, y la verdad que eso es muy, muy útil. Aquí hay una pregunta un poquito, a ver cómo digo, que no está bien, no está bien ni nada, voy a intentar enlazarla lo mejor posible. Una de las dudas que se está generando mucho es el tema de para cuántos jugadores está hecho el juego, y a raíz de eso la pregunta es, da igual qué héroes se elijan para jugar o hay algún tipo de directriz para indicar a los jugadores intentar homogenizar el grupo con este tipo de personajes que haya siempre cada uno de un tipo. Me explico, por ejemplo, el DC en segunda edición cada tipo de personaje el guerrero te lo marca como color rojo, el sanador color verde, entonces claro, siempre consejan que haya uno de cada color para que los jugadores tengan ese indicio, ¿entiendes? Para que esté equilibrado, exacto, y a raíz de eso la pregunta también lanzan porque tienen curiosidad qué hace la renegada, por lo tanto, ¿cuántos jugadores? ¿Cómo se equilibran los grupos a la hora de jugar y qué hacen las renegadas? ¿La renegada? ¿La elfa? Sí. Las reglas especiales de la renegada, las dos, por lo último, no las recuerdo, no me acuerdo, te he contado antes porque me ha venido a bote pronto la del elfa que no comparte combate, pero la de la renegada, al final no me acuerdo cuál es la que se lo puso también. No hace mención a su nombre, no tiene nada que ver con su nombre, se le puso otras características, no, eso sí que lo tengo claro, perdón, con su nombre no con su apodo de renegada, pero no lo recuerdo ahora mismo, eso tiene nada. Ah, las neuronas justas ya terminaron el día, estas horas ya me emocionan fatal, no me acuerdo. ¿La otra parte era? ¿Cómo pueden los jugadores equilibrar los grupos a la hora de jugar y cuántos jugadores pueden jugar? O sea, si el juego está pensada que se pueda jugar cuatro, cinco, seis... Sí, claro. Hombre, al máster de director de juego, narrador, malvado grupo y otros nombres posibles, se le dan herramientas para que se ajuste a los enemigos. Date cuenta que desde el momento en que las aventuras no tienen la ubicación fija de los monstruos, enemigos, trampas, lo que sea, también hay, por así decir, un porcentaje de mejora o de dificultad en la aventura según la cantidad de héroes que tengan. Es así de claro, de esa manera te puedes ajustar. ¿Otra cosa es que sea perfecto? Pues no, probablemente no, porque vete tú a saber, ¿no? Metemos siete bárbaros, madre de Dios, pues vale, siete bárbaros, será una juega, pero... pero habrá que verlo, habrá que verlo como abren una puerta, no es el que sea cogiendo entre barrios con marietes a uno de ellos con la cabeza intentando abrirla. Uy, y aquí nos acabas de dar también una exclusiva muy buena, ¿eh? ¿Quieres decir que habrá habilidades del atrocinio tipo abrir y cerraduras? Claro, claro. O no estaba tan claro, ¿eh? No estaba tan claro en el heroquest original, por ejemplo, no había habilidades de este estilo. El... Vamos, en este... entre los aventureros sí que, por ejemplo, aunque no hay ninguno orientado hacia la... hacia la curación, sí que hay uno orientado hacia el saqueo. El honrado, arqueo, saqueador, evidentemente, es... es un experto en entrar y salir de sitios. Entonces, se trata de eso. Y supongo que en evitar trampas, ya sean fosos o bolas rodantes. Porque es que, claro, a mí el honrable arqueo saqueador lo siento mucho, pero eso para mí siempre será el tito indie. Así que... El tito indie de inicio era más canalla de lo que después fue en la peli, tal como se había planteado. O sea, yo no lo sabía el otro día, estuve escuchando una cosa en la que decían que incluso en el guión original, perdonad por el off-topic de eso, incluso hasta en el guión original planteado la... la... me parece que se llamaba, ¿no? La compañera, la chica de la película, la había abandonada en Nepal y había tenido que recorrer a la prostitución para subsistir, no que hubiera montado una taberna, mágicamente, ¿no? O sea, que era bastante más canalla de lo que al final fue en la peli. Y la verdad que... que ese canalleo a mí me mola dentro de los juegos y los personajes. Me mola bastante. Entonces, este personaje tendrá la habilidad especial de evaluar el peso de los ídolos para reemplazarlos por sacos de arena, ¿no? De manera natural, no hay nada, como... en un dado más al árabe. Sí, realmente se ha convertido en básicamente un ladrón. Básicamente un ladrón. Suena muy bien en inglés, arqueosaqueador, mucho mejor que en español, porque es perdonar mi inglés, que es Arqueolúter, ¿vale? Dicho así hispanizado, Arqueolúter. Y realmente es eso, es decir, durante mucho tiempo había una confusión entre... No, 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 pero los arqueólogos se comportaban mucho de aquella manera de... Mejor vamos a llevarnos esto de este país su desarrollo, vamos a llevarlo a nuestro, ponerlo en condiciones, vamos a coger estas piezas y arrancarlas y llevarlas para allá, porque aquí estarán mejor. A día de hoy, casi como que tuvieran... Joder, estoy pegando una salida, unos topics de la... Nadie está haciendo referencia al Museo Británico. No, 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 pero es verdad, por ejemplo, que incluso hoy el EI, pues cuando ha... en fin, destroza decimientos y de manera propagandística, pues casi dice, hostia, qué visionarios los del siglo XIX que tenían razón como para eso, ¿no? Mira, uno de los personajes se llama Belzón, que es el exportero de Tarno y se llama Belzón y hace referencia precisamente a eso, a un arqueólogo que no era arqueólogo, un off topic de narices, pero es que me hizo mucha gracia. El exportero de Tarno es un tipo musculoso grande, enorme, que se quiere dedicar a la magia porque es su pasión y la acaba haciendo aunque no tiene las actitudes necesarias ni nada. Vale, hubo un... Joder, perdón, pero este pedazo de off topic lo diré otra vez, pero es que es así y ahora cerramos en paréntesis. Hubo un arqueólogo muy famoso italiano que se llamaba Belzóni que medía más de dos metros y que había trabajado de forfugo en un circo. ¿Vale? Ese era realmente y hacía demostraciones levantando gente, levantando peso, desgando, era perfecto para ponerle Belzón al exportero de Tarnoi. Perfecto. Que reparente sirvió su idea. No, esos detalles te lo he dicho y no me cansaré de arrepentirte. Está muy bien de sacar un libro con todo el arte que hay mucha gente pidiéndolo a gritos con todo el arte y al lado del arte de, por ejemplo, el exportero de Tarnoi pues Aneto da son cosas que enriquece y te saca un volumen aunque sea físico sobre todo nos gustaría aunque fuera el PDF que enriquece muchísimo todo el trabajo de creación que ha tenido el juego y yo estoy seguro que también los artistas y los ilustradores estarían muy ilusionados de tener una recopilación con Aneto da y demás todo su trabajo. Sí, bueno, es más, alguna gente ya se ha puesto en contacto con ellos pidiéndoles si tenían intención de hacer este recopilatorio. De momento les han dado largas pero bueno, oye, todo es ponerse. No sé si tenéis intención por vuestra parte. Bien. Sí, todo llegará. No se hizo durante la campaña porque hubo un caso previo que lo comento siempre que me dicen esto que es por ejemplo el de... ¡Oh! ¡Qué cabeza tengo hoy! El de Journey. Eso es, el de Journey es verdad que estuvimos hablando del caso es verdad. Gracias a él. En el Journey que tiene un arte tan maravilloso porque es un juego que tiene una estética acojonante para decirlo es acojonante daba mucha penita ver en el Kickstarter mientras duraba el crowdfunding que había una de las opciones como a comprar que era el libro de arte que era todo lo que tienen que era maravilloso y la poquita gente que había. Que no daban ni para pagar lo que era mínimo de edición de tipo ya bacala que se acaban de comer como tengan que editar el libro para esta próxima. Esa es la máquina que está en la última que se está resistiendo. No sé si habéis escuchado un ruido enorme. Sí, sí, ha sonado revolucionado, revolucionado. Vale. Perdona por este off topic pero bueno esta pregunta iba mejor enlazar al comentario que me pusiste que lo de abría cabezazo con un bárbaro en una puerta pues impagable. Todos sabemos que hay muchos tipos de jugadores, ¿vale? Están los jugadores que se divierten ayudando a sus compañeros y siendo muy serenciales, están los que les encanta putear y después están los jugadores que les encanta putear al máster que se andan todo el dungeon, te quedas sin puertas cerradas, solamente se enfrentan al enemigo que hay por el pasillo y después empiezan a pensar qué habitación abrimos ahora, abrimos esta o abrimos lo otro. Lógicamente para el máster esas situaciones de juego son muy frustrantes porque no puede hacer nada. Se puede decir que de cierta manera pierde el control de la partida. La llegan a tomar los jugadores y son los jugadores los que llevan la partida y luego lo único que hacen es abrir una habitación, me enfrento a lo que hay aquí, después salgo, voy a la siguiente y así sucesivamente. Esa mecánica que de cierta manera era la normal y lógica y esperable en el juego clásico es quizás su mayor defecto. Sí, a mí me preocupaba mucho. ¿Qué se ha hecho en este juego para evitar eso? ¿Hay un marcado de tiempo? ¿Hay eventos que se pueden ir activando para que el máster pueda cambiar las zonas de la partida? Exactamente. Va a haber partidas en las cuales hay un límite variable de turno por cualquier cosa, una cosa muy evidente por ejemplo, están en una serie de ciudades que son inundables, ¿vale? Nada mejor que decir, mira, en X tiempo estas salas quedarán inundadas completamente y ya no habrá manera por muy bien que aguante la respiración de sobrevivir. Y eso es una serie de turnos que evidentemente va a limitar, aunque sean reales, pero va a limitar la... o sea decir, el saqueo de me lo tomo con calma, me voy a poner una copa, voy a abrir esta puerta, pues ya me han matado todos los... ¿no? Y si no me han matado a todos los enemigos y si mientras más dure la aventura más posibilidades hay de que vengan refuerzos de una manera ya enoleada que sea imposible de parar o de asumir. A mí eso me preocupaba mucho, pero eso es que te estoy diciendo así un poco como pinceladas es básicamente si no en todas, en casi todas las aventuras habrá algo que te incomode el hecho de sentarte amablemente a saquear todo. No debería, si te da tiempo y lo haces bien, estupendo, pero no está planteado para que decir, a ver, me he cargado los 20, 30 enemigos que hay, bien, una vez eliminados los esbirros, una vez eliminados los antagonistas, cancha, ahora vamos a tomarnos nuestro tiempo a mover cada cuadro, cada mueble, cada cosa y vamos a hacer aquí una fogata, nos jugamos un puro y seguimos, no, que va, ni de coña, ni de coña. Por ejemplo, una de las amenazas es el troll topo, el troll topo es un bicho que se activa por sonido, por presencia y nada más fácil que hacer que un troll topo empiece a aparecer de manera continuada donde vayan los personajes, es realmente un bicho muy duro de pelar, muy duro en regla de pelar y una amenaza considerable. Si en el momento que el máster que tiene una serie de recursos para hacer más entretenida la partida, tiene también una serie de recursos para servir de acicape a los personajes para que se larguen rápido porque no tiene ningún sentido. A mí el concepto del troll topo, sobre todo después de haber visto el diseño, me recuerda muchísimo y aquí a lo mejor todo el mundo no puedo entender esta referencia sería la Berserker de Gears of Wars que es ese monstruo gigante o el titán de Resident Evil que se dedicaba simplemente a romper una pared a aparecer delante tuya y a hacerte mejor me voy por ese lado porque por ahí ya no puedo pasar porque está este tío y me resigné. Perdona, es una cosa que me gustó mucho durante la campaña que se intuía que había enemigos a los que derrotar y había enemigos de los que huir. Por ejemplo, el troll topo o por ejemplo la gran sierpe que casi parece que vaya a ser una cosa de hay una barra de tiempo y a partir de entonces aparecerá la gran sierpe o aparecerá el troll topo y tú ahí huye por patas o métete en un lugar estrecho donde no entren y eso se ilusiona. Sí, sí, hay una cosa muy clara es decir que nosotros en una vida habitual de ciudad y todo eso no percibimos nunca es decir por el tema de las pelis y por el tema de los juegos siempre nos consideramos héroes de las situaciones y siempre pensamos que lo que podemos tener en frente puede ser un enemigo más o menos potente pero es un enemigo con el que se puede luchar se puede hablar se puede convencer pero no nos enfrentamos nunca a situaciones y en el juego en este caso sí la cual ya no es un enemigo sino es un depredador o sea convertirte en presa es una cosa que no tenemos esa noción el enemigo juego evidentemente lo habrá también pero en el juego se puede representar y se va a representar ese es el peligro que tienen algunos bichos no es que te los puedas eliminar no, no, no es que te come o sea es que te come y que te captura entonces ese rollo es muy desagradable pero es que tiene que ser así o sea tiene que tener ese peligro ya os digo eso lo hemos perdido o sea nosotros vamos al campo como quien va en fin pero que no ya esto también claro esto es obligatorio enlazarlo con lo que acaba de decir todos los que hemos jugado en Eurocuest hemos acostumbrado a la carta del monstruo errante esa carta de tesoro que había 5 moquias que dependiendo de la misión pues te salía un bicho u otro y te incordiaban a veces hay algo similar también no solamente por tiempo o por decisión del malvado brujo o MB vamos a dejarlo en MB porque siempre decir malvado brujo pues queda un poco pesado del MB ¿hay alguna carta en los vasos o algo que pueda salir al azar como monstruo errante como antiguamente? Sí incluso con tus propios dados de movimiento la puedes generar entonces en un movimiento puedes generar cosas de ese estilo y no hace falta que lo juegue el director de juego puede ser simplemente tu error al moverte es decir que has todos recordaréis la típica cosa del señor de los anillos de uy un cubo bajando por un por un tirado sin querer en un cubo por un pozo ¿no? Sí pues una pincia de movimiento te puede dar situaciones muy desagradables y no hace falta lo siento lo siento por el chiste pero casi suena a carta que ponga tropiezas con una piedra debajo sale un esqueleto por ejemplo suena así suena demasiado raro pero realmente puedes hacer muchas cosas hacer ruido y que aparezca un troll topo porque sí o pues simplemente yo por siempre puede ser muchas cosas una alarma se activa una alarma y la alarma hace que automáticamente imagínatelo se multipliquen los enemigos los esbirros a disposición se multipliquen que bueno y además no le da oportuno y de esa manera no controlas la aventura de no yo me la he leído aquí hay tres aquí hay cuatro aquí hay dos ya está no va a pasar nada raro mi plan es perfecto no es el plan perfecto pero la verdad es que es así o sea todo lo que se salga un poquito le añada entiendo que hay mucha gente que está en contra de la reatorialidad o sea ya incluso en el tema de los movimientos había gente que no le gustaba que fuera un dado preferían la aproximación más táctica de movimientos fijos por personajes cosa que a mí no me parece un acierto ahora si añadimos que incluso los dados de movimientos pueden activar acciones pues la verdad es que la gente va a tener mucho más cuidado a la hora de lanzar los dados oye ¿todo este tipo de eventos se activarán por carta por tabla ¿cómo irá la selección de este tipo de...? es una mezcla entre datos el resultado el hecho de las pijas me lo ha dado un juego enorme enorme para poder hacer un montón de cosas aleatorias y luego también por cartas que el propio el propio director de juego decida usarla y es más hay cartas que no las puede usar cuando quiera solamente cuando suceda una determinada combinación de datos ni siquiera suyos entonces por eso os digo que es un poquito aleatorio más que nunca se den sí, sí, sí perfecto bueno, mencionar que hemos llegado a los 40 espectadores todo un récord para este canal al menos pues ya han terminado de comer hablando de comer ¿por qué preguntábamos? ¿qué? sí, sí quedando y son relativamente no, tranquilo hombre yo lo que estoy intentando es ir a las todas lo mejor posible para que por lo menos mantener un hilo de conversación y no sea pregunta-respuesta que sea un poquito más vale venga, Rocor dispara hemos estado hablando de cartas y salir a los monstruos antes en carta y además pues claro las cartas también tenemos hechizos que mencionaste anteriormente tenemos objetos tenemos artefacto incluso habilidades hay muchos tipos de cartas ahora bien ¿cómo funcionan esas cartas? ¿cómo se representan el detalle de que tiene más un arma? ¿cómo mejora un arma a un héroe? ¿cómo afecta un hechizo a un héroe? ¿cómo se pueden evitar? bueno y esto es una pregunta que viene a Nessa ¿vale? primeramente ¿cómo se puede hacer temas de mejoras de update de los atributos de las actividades de los personajes a través de las cartas de objetos y conjuros? ¿cómo se representan? ¿más dados? ¿más puntos de vida? ¿cómo? pues todo lo que se está todo lo que se enumera en la en la pregunta es decir hay veces que según las mejoras los updates son simplemente a lo mejor de un dado comodín que lo puedas usar según te interese en qué momento en qué tirada sin saber qué resultado va a salir o incluso algunos sí pero sobre todo sin saber qué resultado va a salir y entonces que lo añada simplemente para decir mira tengo pocas posibilidades pero mi experiencia me dice que ahora es el momento de darlo todo y entonces no tengo tantos equistados de experiencia pues los puedo ir añadiendo aquí como cartas como es que es un poco un compendio de todas esas cosas que se han dicho y alguna más como bueno sí y alguna más como por ejemplo ventajas que se añadan al personaje pues tú con la experiencia a lo mejor aunque no añadas más puntos de vida sí que añades en tu lista de procedencia una ventaja que te ofrece una serie de posibilidades mejores en el futuro por ejemplo es que no sé qué ejemplo ponerte con alguna que por ejemplo el tema de por ejemplo en esquivar por ejemplo esquivar y a la hora de esquivar poder una cosa que no te permite normalmente que es ay espérate a ver si te lo digo bien para no equivocarme porque si me equivoco después la acabo y todo el mundo empieza a hacer a locurar pero por ejemplo a ver cómo te lo digo yo de base me parece que era perdonad que no lo recuerde pero es que tengo todavía la cabeza y lo que yo te diante de base cuando tú no a eso por ejemplo no se pueden bloquear los disparos en tu capacidad de defensa no se puede usar en los disparos es decir yo soy muy hábil no sé cuánto no no por ejemplo los disparos el proyectil me refiero al decir disparo me refiero siempre al proyectil no a un pum los disparos solamente se podrán bloquear con dado de defensa que te aporten escudos o elementos pasivos nada más es una cosa que no tienes que ver venir ¿vale? puedes ser muy experto y puedes tener un dado extra en esa defensa que sí que ya haga referencia a tu habilidad a poder esquivar ya no hablamos de coger una flecha y devolverla pero que pueda representar eso tu habilidad extra o expandida de tener suficiente visión periférica por ejemplo para decir la evito me bloqueo eso y añades un dado más ¿vale? es un ejemplo por eso hay una pregunta ahí que pone que viene dentro de esta misma que si podría dar un ejemplo como se pueden utilizar y como funcionan como funcionan las trampas en el juego ya no dijiste que se podían colocar el MB puede colocarlas como él quiera al principio de la aventura pero después el funcionamiento ¿cómo es? o sea tanto para buscarlo como desactivarla como hacer daño ¿cómo es que más extensa? ¿cómo es que más extensa? ¿qué pregunta más extensa? Dios eso sí que habrá mira dejadme la que la haga más más insactif más insactif insactif ya no es todo más necesito algo más insactifactoriamente corta vamos a decirlo así ¿eh? no solamente habrá trampas en las casillas habrá trampas verticales también en la pared que se activan al pasar de una casilla a otra a lo que sería la intersección vale algunas detectables otras no algunas que puedes pasar por encima de ellas y no se activan otras sí dependerá depende de cada de cada partida de cada regla es que la idea es hacerla tan variada para que después no sean aburridas va otra trampa de foso va otra trampa de las trampas por ejemplo de foso se podrán saltar pero es verdad que en la regla que hay de saltar te puedes caer o sea es muy remoto la idea bueno si mire nada vale sí tú puedes saltar incluso puedes saltar uno incluso dos casillas tres ya tendría que ser un gramo pero el caso es que puedes saltar casillas y se decide cojo carrilla lanzo primer dado es la carrilla segundo la capacidad de salto ostras si en el segundo es el salto me sale una pifia me es mocho me caigo en la trampa evitarla se puede evitar se pueden saltar se pueden desactivar es que hay un montón por eso te decía que la pregunta es muy extensa incluso alguna que no te interesa o sea mira yo paso con mi escudo paso con mi coraza y que me lluevan las saetas por el pasillo que me da exactamente igual bueno ya veremos acaba de decir que las trampas no se activan solo una vez sino las saetas están disparando cada vez que pasa según claro según evidentemente dice no no esto ya está estamos en un universo que tiene magia o sea hay leyenda física pero también hay magia entonces muy bien muy bien que pregunta ah si bueno antes me he tenido que osentar un segundo y hay una cosa que quería entonces yo entiendo que el tema del esquivar bloquear y tal se ha unificado todos los conceptos bloqueo esquiva parada digamos en una única tirada que sería tirada defensiva exacto y que todos los elementos que favorecen la defensa se unifican en esa tirada que aumenta por número de dados o por bonificador o por sumatorio por número de dados no por número de dados en este caso habrá algún dime entonces se hace claro tú aumentas el número de dados ya sea para esquivar o para atacar supongo que el ataque también irá por el mismo derrotero eso aumenta también las probabilidades de sacar pifias ¿cómo va el tema? o sea yo imagínate soy un hacha y tiro cinco dados y saco dos resultados numéricos dos pifias y un crítico ¿cómo se resolvería esta tirada? hay críticos que pueden anular pifias según en qué situación sea movimiento combate ataques defensa y también hay veces que tu experiencia te permite por así decir eliminar la primera pifia que obtengas simplemente por ejemplo fíjate y designa con esa acción acabas de darle una capacidad mayor a alguien que tiene más experiencia o está más capacitado o es más veterano o simplemente está mejor formado sin necesidad de tener el doble punto de vida el doble punto de defensa puedes tener los mismos dados de defensa ni siquiera más pero sí a lo mejor poder eliminar el primer ataque crítico que te llegue o eliminar tu primera pifia depende no siempre porque la suerte también se acaba entonces por ejemplo en esta hipotética tirada que te he dicho dos resultados numéricos dos pifias y un crítico en algunos casos dependiendo del personaje o la habilidad la pifia se anularía con el crítico una de ellas entonces tendríamos dos resultados numéricos y una pifia si tenemos alguna habilidad que nos permita repetir tirada o anular o anular una pifia la usaríamos si queremos y si no y si no la tuviéramos nos comeríamos el resultado numérico con su pifia a lo mejor puedes tener incluso una posibilidad que también la tienen en algún caso se contempla que en una defensa si tienes un crítico si decides no usarlo para eliminar una pifia perdón para eliminar una pifia es que estoy mezclando conceptos perdón si en la defensa decido no eliminar uno de tus ataques porque he obtenido un crítico y decido contraatacar tener una pequeña opción aunque me coma un palo te voy a tener una oportunidad de contraatacar usar ese crítico para eso para contraatacar pero a lo mejor el contrario está a poco punto de vida y dice mira aunque tú me hagas algo de daño lo voy a asumir sabiendo que te crujo ya y te dejo eliminado por ejemplo muy bien muy bien si si o sea que hay una posibilidad de darle un valor estratégico a las tiradas si si la cuestión de las tiradas es exactamente eso es una cuestión muy táctica es una cuestión de cómo decidir hacerla y la idea además era hacerla muy variada para que según como te interese hacerla piensa que las opciones se multiplicaron pero se multiplicaron enormemente desde que apareció en la tirada de dados el crítico y la pifia o sea es que se ha despiporrado las combinaciones que puedes hacer y claro es decir bueno y siempre va a actuar de la misma manera la pifia y siempre va a actuar de la misma manera el crítico y si qué combinaciones posibles hay la verdad han sido un montón por eso te digo que además sí que además comentábamos si no me equivoco que las probabilidades de los dados eran 5% para cada una de las de las caras especiales digamos 5% de HeroQuest 5% de interrogante y el resto era el sí ese 90% restante repartido entre las 6 caras que quedan entonces está con un dado de 20 sí es un dado de 20 correcto es una tirada de 20 algo que me algo de lo que estoy orgulloso porque cuando hicieron cuando Rockcore se dedicó a hacer las tropecientas tiradas de dado con el prototipo es solo resultados estadísticos que salieron que salieron a raíz de esa experiencia pragmática o sea se confirman esos resultados que tuvimos ya hace tantos meses es más para hacer un poco también los dados finales los dados de producción van en un plástico muy rígido o sea en los dados pero es bastante más rígido de lo que se esperaba pero sobre todo es que pesa menos de lo que en un principio se planteó con lo cual también se han hecho muy saltarines sí han conseguido una alegría a la hora de votar que en fin ya veréis ya veréis nos vamos a pasar media partida de abajo de la mesa pues no son por desgracia no son de los dados que los tiras y tienen un recorrido corto sino que son muy saltarines y bueno o sea el tapete el tapete va a ser casi obligatorio yo siempre he usado para jugar algo donde el datódromo como siempre se dice entre los amigos siempre es un corralito siempre es algo donde una tapa de otra cosa o algo pero siempre controlado además si rebota es el mismo concepto que tiene la torre de dados que es básicamente eso sí, sí yo no tengo el mío aquí para enseñarlo pero tengo un rondel que tiene una zona de tapete en medio y tiene unos bordes blandos que en principio eran unos dados era un juego para jugar al póker en dados y desde hace años lo utilizo para jugar a rol precisamente para evitar estar media partida debajo de la mesa buscando los daditos no, es que la verdad que los dados tienen una tendencia a escapar una tendencia escapista que es y caer siempre en el sitio con más pelusas o con más bueno ¿pasamos a la última pregunta o cómo vamos? sí vamos ya a la última que esta esta es la más sencilla creo más rápida de contestar ya si quieres añadir tú algo más al final ese era el cuestionario que teníamos a ver una de las preocupaciones son las diferencias entre el nivel 1 y el nivel 3 de la campaña de Crossfunding sabemos que hay 50 misiones para el nivel 1 y 50 misiones más para el nivel 3 la discordia es solo de elementos así que hay gente preguntando que esos elementos nuevos las carrancas y todas esas cosas son muy suculentos son muy muy buenos a la hora de jugar y demás si habéis tenido consideración de incluirlo de forma optativa en las misiones del nivel 1 o sea en las primeras 50 misiones diciendo si tiene la palanca colócala aquí y aquí quiero observar una cosa quiero observar una cosa que esta pregunta en realidad es muy vieja ya se te hizo allí en desafío Wargames en la en la entrevista y en ese momento parecía un poco dudativo ahora igual que ahora igual que ahora dudativo como dudoso parezco un poco dudoso por una razón es decir porque a mí hay una cosa a ver el nivel 1 es el nivel 25 nivel conmemorativo la edición especial conmemorativa que está en tienda se equivale al nivel 1 entonces todas las aventuras que haya ahí tienen 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 que funcionar perfectamente con todo lo que haya pero es que yo quiero alinearlas y quiero meterle más cosas en principio vienen preparadas para que sean a ver todo es customizable aunque no todo se puede añadir cosas aunque no venga preparado y en cuanto lo coja cualquiera lo va a hacer sobre todo porque si se le dan herramientas al director de juego para que modifique según los aventureros y añada más dificultad pues evidentemente va a poder recurrir a cosas que aunque no vengan en la caja las haya decidido comprar sueltas en la tienda online en principio es así ¿vale? a mí me da mucho coraje mucho me da mucho coraje cualquier cosa que te sugiere que añadas material que no vengan a proteger porque te están diciendo te lo has perdido cómpranoslo mucho coraje entonces en ese momento mi duda era esa y ahora no, no adelante adelante tú yo comparto contigo o sea la pregunta es interesante para la hora de la gente que ha participado en la campaña teniendo que forma parte de todo del mismo pack fuera de esa campaña yo como como comprador me parece inaceptable y pongo aquí un ejemplo muy claro ¿vale? las expansiones desde ese los señores los malos los personajes importantes la caja que tú te gastas 40, 50 euros de la expansión de segunda edición te viene una fichita de cartón si ahora tú quieres las miniaturas con sus habilidades sus cartas y su trama de historia pues cómprate la parte y así pasa con algunos monstruos o algunas cosas que tú piensas y dices son dos nada más ¿por qué no? las metió dos miniaturas más en la caja las dos, tres cartitas y ya está y quedan con un señor te lo venden aparte eran los tenientes me parece que se les llamaron en vez de ser ¿no? estoy empezando a intentar acordarme la palabra sí, pero bueno ya, vale no, lo digo porque también hay que tener en cuenta que la campaña de financiación el grueso de los mecenas eran de nivel 3 por lo tanto también hay que tener en cuenta que una cantidad muy muy importante de gente que tendrá el juego va a tener todas esas herramientas va a tener las cartas funestas va a tener los hechizos primordiales va a tener las palancas rastrillos etcétera etcétera cosas que podrían digamos hablando un friki ponerle el string de Springfield al juego ¿no? pero no sé si no sé a ver yo entiendo ¿no? la resistencia porque a mí también me fastidiaría bastante tener un juego básico y que te dijera ¿puedes añadir esto y lo otro? ve a gamezone.es pero y cómpralo en nuestra tienda online si la verdad es que yo entiendo la frustración pero también a lo mejor entiendo la frustración contraria ¿no? gente como nosotros que aquí los dos tertulianos somos participantes de nivel 3 que claro tienes todas esas herramientas a tu disposición y dices ni caguen tengo que acabarme las primeras 50 misiones bueno 50 no porque si es para poder usar esto entonces también también es una frustración yo yo acabo fíjate si soy retorcido que se me acaba de de encender la bombilla del futuro del negocio tipo tipo lo que accederse o sea el cartón troquelado por una cara le da la cuenta tiene un símbolo Q de esos cuadraditos le das una foto con el móvil y te manda directamente a la tienda para comprarlo o sea ya me ha descarado imposible demasiado demasiado tú sabes tú sabes la parte de felicio que tenemos en nuestro cerebro hombre pero ya de paso ya de paso hablan positivo no di una carta de hechizo que la pongas sobre el tablero el personaje encima tenga un código QR pongas la aplicación con el móvil y muestra el efecto en realidad aumentada del hechizo no la verdad que las 50 misiones las misiones y todos los enemigos y todo lo que venga en la caja conmemorativa la básica por si decir que a las tiendas es y tiene que ser completamente satisfactorio y no tiene que haber más es un primer escalón hay que verlo como un primer escalón que 50 son muchos se van a pasar volando volando y querrás más y a partir de ahí ya eres más experto tus jugadores y el enemigo por así decir y ya puedes empezar a usar otros complementos que además los complementos bueno cada uno puede usar lo que quiera ya de la tienda online o no o no es una de las cosas que siempre me ha gustado de este tipo de juegos que yo sé que suena muy mal y suena muy feo y esa era la que no le gusta porque le gusta seguir a pie juntilla lo que viene en el reglamento y lo que se le dice oficial pero es que me encantan las reglas caseras es que me encantan me resultan muy muy graciosas y cuando coges a gente con un espíritu muy bueno es divertidísimo en fin bueno pues creo que este silencio si no quieres añadir nada más Dionisio marca el marca el fin de la de esta de esta entrevista y el inicio de nuestra hora de ir a comer que me extraña que no se oigan nuestros estómagos rugir a través de a través del directo pero me parece que algo de eso habrá en todos los contertulianos mira el compañero que estaba tuneando las máquinas hoy se ha ido a romper hace un rato y me estaba haciendo así también por eso para no hacer más ruido y ahora cuando ya cuando ya colguemos volverá a ponernos alerones y cosas cromadas a las máquinas porque la verdad que se está haciendo una faena bien gorda y por eso disculpar si ha habido ruido pero pero claro él aprovecha el sábado para ese tipo de cosas cuando no hay actividad de los compañeros trabajando que cuando tunea las máquinas o las repasa o lo que sea pero oye nada agradeceros esta paciencia y en cuanto volvemos otra vez pues no sé a ver bueno entonces ¿qué dices? ¿te animas a repetir otra vez la experiencia? una tercera edición de la entrevista las preguntas se van reduciendo pero también van surgiendo más total a ver sí y no ya sabéis vosotros bien bien claro que estoy loco porque salga al juego ya de una vez y dejar de aparecer para que el protagonista sea el juego porque es lo que tiene que ser ¿no? y asumo además que a la falta de noticias o de información ya más extensa pues haya que tenga que haber este tipo de situaciones pero bueno vete tú a saber si de aquí a dos semanas antes de vernos pues a lo mejor a lo mejor empieza a haber información y suficiente no lo toméis como una promesa ¿vale? pero en el momento que empecemos a actuar dando información de otra manera en nuestra tienda hoy por la noche en nuestra página oficial pues a lo mejor este tipo de situaciones ya deja de tener sentido que yo encantado de charlar un rato pero pero me ha encantado de que no lo hagamos y de que se esté hablando de cosas que tengan chicha ¿no? de que tengan eso eso sí que me gustaría en fin que no me quiero lear sí nosotros encantados de que no sea necesaria una tercera edición de esta entrevista pero en el caso de que bueno los los mecenas y toda la gente que está esperando ansiosa ponerse a jugar a HeroQuest necesite un un aperitivo ¿estarías dispuesto a repetirlo? sí hombre claro vale pues entonces no cerramos fecha de momento dejémoslo en un posible de aquí otras dos semanas ya contactaremos ¿sí? lo único que me da siempre el pánico en este tipo de situaciones es que yo yo suelto las cosas alegremente no me gusta meter la pata pero pero es lo que tiene el lenguaje que es imperfecto y a veces se puede malinterpretar cosas porque es fácil ¿vale? y yo puedo estar muy satisfecho diciendo algo y decirme tranquilo diciendo algo pero después que alguien lo coja y diga yo he entendido otra cosa eso es un poco lo que me da más respetito ¿no? por ejemplo la otra vez cuando estuvimos charlando animé a que o parece que he animado a que nos escriban pidiendo material para enviárselo te lo digo porque hemos recibido una cantidad de email diciendo oye como vais a tirar esas cosas que tenéis como basura por favor hacérmela llegar porque yo también pinto todo es pintar todos hacemos cosas lo que se invitó de alguna manera a los canales que se dedican a esto de manera no profesional pero sí de manera que todos visitamos y que hay unos cuantos pero que no son cientos se les invitó a decir oye si quieren si todos no han recibido contestación la recibirán en breve y sea positiva pues es para darles y enviarles material a todos esos canales que ya están establecidos pero no oye me he hecho un blog ahora mismo quiero que me siga el material o al revés sino que es es que como lo vais a tirar hacérmelo llegar no lo vamos a tirar lo único que pasa es que es material que no se considera apto para las cajas y lo que se está viendo es cómo intentar reaprovechar como que eso todavía se está viendo y diciendo cómo aprovecharse el material para alguna otra actividad o para un bien industrial o lo que sea pero hombre no se va a tirar bueno yo mismo yo mismo he recibido recientemente las miriaturas que mandasteis pienso hacer un vídeo ya acabando de resolver esas dudas probando diferentes materiales para pegar las peanas por cierto peanas que me han gustado bastante tenía que el logo este en esmirilado fuera demasiado visible o pudiera verse demasiado en el tablero es muy discretito se pierde se pierde si 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 me gusta me ha gustado mucho el efecto bueno pues haré una prueba de esto y también haré una prueba yo que tengo una jeta increíble de imantar las miniaturas porque yo me lo imantaré todo porque soy de estos que le gusta personalizar y el día que sacáis una actualización del bárbaro uno se queda aquí o no se queda ya aprovechando que lo despiezáis todo pues yo me compraré el brazo me compraré me compraré el torso me compraré la cabeza y solo tendré que cambiar esto aquí esto allá para hacerme mis y bueno considero que es una opción una opción bastante buena aprovechando el despiece mira aprovechando el despiece se pueden hacer cosas como como esta barbaridad que tienen que echar mis compañeros mis compañeros se van produciendo una manera de mantener salud mental es hacer barras basadas a las miniaturas ¿vale? y las barras basadas a las miniaturas pueden ser algo por ejemplo como como esto a ver si lo puedo enseñar bien y escoger pon la mano detrás bien a mí sí sí algo que haga de de fondo ¿verdad? a ver un segundo esto no ahí donde tengo yo el taco mira a ver si sirve el taco el taco de postis no sé si enfocar a esto ah sí la foca vale pues esto es el cuerpo de un guerrero del CAF con el escudo del guerrero del CAF con un brazo de orco y con la cabeza de la ama de llave resultado un engendro pero este engendro se convierte en un combatiente pues bueno absolutamente único hay varios ejemplos así pero por eso os digo que es una de las metajas que tiene no solo el troce sino también de que la resina sea tan fácil de cortar pegar trocear y taladrar porque te puedes hacer más rebasado me ha encantado me ha llegado al alma su conversión sí es muy bizarra pero graciosa bueno pues nada nos vamos a comer sí nos vamos a comer antes de acabar de desconectar decir que esto no se queda aquí los al menos el 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 66,6 periodo por ciento de participantes de esta tertulia somos extremadamente cansinos no nos hemos quedado suficiente y vamos a comentar la jugada también en directo en el canal Jorge y The Fan y bueno hablaremos un poquito de de todo lo que hemos estado de lo que se ha estado comentando hoy aquí que no es poco así que nada y comeré bajaré al supermercado corriendo a comprar unos pañales para adultos porque esto promete durar bastante tiempo y y os invito a participar a vosotros también y hacer lo mismo será serán las cuatro y media vale que nos queda poco más de tiempo una hora y media para hacer todas las cosas pero las cuatro y media vamos a comentar todo eso y además que no se va a quedar como tú has dicho sino ya con el tema de las miniaturas y funcionando las cosas seguramente se nos empezará a ocurrir ideas locas y cosas que aplicar con versiones que como bien ha enseñado Dionisio ahí pues me giro cuenta para encontrar todo incluso una una ama de llave estrujada dentro de una armadura de carrera bueno pues muchísimas gracias Dionisio por haber compartido este rato con nosotros muchísimas gracias Rockor por haber codirigido esta entrevista muchísimas gracias a todos los espectadores hemos llegado a picos de hasta 47 al mismo tiempo lo cual agradezco muchísimo la atención y el apoyo al canal y bueno todo el apoyo que nos estáis dando no olvidéis que bueno no olvidéis suscribiros al canal si os ha gustado darle like comentar si queréis compartir vuestras opiniones respecto a esta entrevista y recordar también que el mundo de Werti tiene tiene canal de Google Plus y página Facebook buscarme y dar like si os apetece y queréis compartir algo más de información conmigo pues nada muchísimas gracias a todo a Dionisio a Rockor y bueno seguimos desde el mundo de Werti otro día goodbye switch bye